En la conmemoración del aniversario 21 del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante, el gobierno del estado encabezado por la actual administración, festejó a las mujeres y hombres originarios de esta tierra, que desde distintas latitudes, fuera de su lugar de origen, colaboran para construir un Zacatecas de paz, bienestar y progreso. En el Centro Artesanal Platero, ubicado en el Pueblo Mágico de Guadalupe, se refrendó a través de los distintos programas de apoyo el respaldo del gobierno del estado a la comunidad de migrantes originarios de Zacatecas, que radican en Estados Unidos y diversas entidades de la República Mexicana, como una forma de retribuir su gran contribución en pro del bienestar de las familias. Pues la verdad, muy muy contento que estoy, pero sobre todo estoy muy contento también porque convivir, verlas, verlos acá en nuestra tierra, a tanta familia migrante, pues sí es algo que nos da mucho gusto y nos da de verdad mucha alegría que vengan a su tierra, a su casa. Y en este día que se festeja ya por 21 años, el Día del Migrante Zacatecano. En manos de Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante y de Leroy Barragan Ocampo, secretario de Turismo, se entregaron los galardones Mujeres Transformando Zacatecas. A Adriana Ortiz, presidenta de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y al mérito migrante a José Ángel Padilla, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos de Illinois, por su incansable labor y colaboración al desarrollo de las comunidades zacatecanas. Además de entregarse la roseta de plata y el fistol de plata, en este evento se develó el cartel para convocar al concurso binacional dibujando una historia de migración 2024, que en este año de la paz se realiza en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. ...cantera y plata en su categoría, Mujeres Transformando Zacatecas, lo recibe la señora Adriana Ortiz. Adriana Ortiz es originaria del municipio de Jalpa, Zacatecas, radica en California desde el año de 1989. Actualmente es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Ha sido reconocida por su incansable dedicación y su espíritu de servicio hacia la comunidad, aparte de su labor en proyectos de infraestructura y educación. Ha organizado numerosos eventos culturales que han promovido la cohesión social y el orgullo por las raíces zacatecanas. A esta celebración asistieron representantes y miembros de más de 20 federaciones de clubes migrantes radicados en Estados Unidos, Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México, funcionarios de primer nivel de Zacatecas, del consulado en Guadalajara, diputadas y diputados locales, reinas migrantes, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, entre muchos otros.